También tiene que ver con la prensa, pero bueno, solamente el título. Lo escribí cuando perdí a una persona, hace unos años. Y a veces cuando perdemos a alguien, estás en un vértigo un poco extraño y no sabes cómo salir de él. Y bueno, va a salir este poema, se llama Prensa del 9 de Julio. El 9 de Julio, el volcán que la hueá volvió a despertar. Ese mismo día, dos ancianos abrazaron sus raíces antes de saltar del décimo piso. Y a hacerse roble y tilo sobre el gritado asfalto de París. Quedaron esparcidos y nadie sabe cuánto amor derramaron los cadáveres. Al hielo la dildad de optimista en el Club Baza, cuando pidió escuchar a Luis Pastor, él le sirvieron Tom Waits con hielo, largo de azufre. El 9 de Julio, el precio de la vivienda cayó un 2,5%. No hay un millón sin vender. En este mismo día, hace algunos años, murió Elena. Murió sin saber si la hueá volvería a enamorarse. Sin saber si los dos ancianos se besaron antes de saltar. O si a José la permuta de Tom Waits por Luis Pastor le quitó el margusto que deja el azufre en la memoria. O si los pisos se inventan que darían como ella, me dejó a mí. Solos y huertos. Esperando la quiebra bursátil del brazo. Murió sin saber si el gobierno propondría alguna medida para vender el volcán a plazos. O si aquellos viejos de París volverían a ser habitados algún día. O si alguien compraría los restos de un amor suicida, alfáctico y merende. O si los pisos siguen padeciendo la soledad de una muerte demasiado temprana. Elena marchó el mismo día en el que la Unión Europea aprobó la eutanasia para combatir la nostalgia.